¿De qué está hecho el Mjolnir? Cuando hablamos del dios del trueno de Marvel no podemos dejar de lado su clásico martillo, el cual casi siempre ha acompañado a Thor en todas sus aventuras, pero se han preguntado de qué está hecho el Mjolnir y cuál es su origen. Sabemos que Odín le colocó un hechizo mágico para que sólo aquellos que fueran dignos se hicieran acreedores al poder de Thor, pero ¿cuál es el material del que está hecho? ¿Y qué es lo que lo hace tan poderoso? En este video se los cuento. El martillo de Thor fue forjado por los enanos Seitri, Brock y Buri, usando el Uru, uno de los metales más fuertes y resistentes de todo el universo. Para la forma se usó el núcleo de una estrella moribunda como molde. El poder que se desató al forjar el martillo era tan grande que casi destruye la Tierra, y se especula que en Marvel ese fue el evento que dio paso a la extinción de los dinosaurios. Ahora, el poder del rayo que otorga el martillo proviene de un ser que fue encerrado en un trozo de Uru por Odín, ya que amenazaba con destruir a Asgard. Esta entidad es la Madre Tormenta, una especie de entidad viviente del tamaño de una galaxia. El padre de todo le ordenaría a los enanos forjar un arma que fuera capaz de aprovechar el poder de esta entidad. Y así nacería el Mjolnir. Los poderes que otorga el martillo no son solo el control del rayo, ya que Thor también es capaz de controlar las tormentas a nivel planetario. Abrir puentes entre Asgard y Midgard, transformación, le permite a Thor tener una identidad secreta. Siempre regresa al punto desde donde fue lanzado. Manipulación de materia, control de energía cósmica, vuelo y demás habilidades. Por lo que el portador de esta arma es un ser realmente poderoso. Cuéntenme si ya sabían el origen del Mjolnir. Bye.